más que todo a muchachones y muchachas venimos rumbo a sacar punche a buscar aline es a buscar concha de todo un poco va para que si va como se siente en este día de andar por acá este caminando pues este ya más que todo estamos afuera de la casa algo lejano pues primeramente dios todo salga bien va y vamos a grabar unos vídeos más esperando que no se los pierdan que los miren y estrellita que también como una estrellita ve no pues que anda y ese machetón porque ella quiere ser una ramada a la orilla de mar del mar que le gusta más de acá y que más pero en esta el mar yo no veo mar aquí mire ve yo no veo mal alrededor no más no lo veo no más una casita alrededor no pues bueno este amigo este suscriptores este gracias por estar los apoyando bendiciones el que vaya allí esté viendo el vídeo pues lo invitamos a que vaya dejando su galleta su comentario y su like no se le olvide también el que no está suscrito pues que que se suscriba que pucha campanita para que sean los primeros de que les calca notificación de cada vídeo que compartimos con ustedes y nosotros vamos a seguir caminando vamos a ver qué qué rumbo llevamos llevan o me llevan o qué más la verdad que allí van a ver los seguidores qué rumbo llevamos porque mire la melena lleva dos refrescos el chino lleva su gran refrescón a lo natural el chino pues estrellita lleva este el maruchan el maruchan el maruchan vamos a ver si lo bañamos o no lo bañamos o agarramos puncha agarramos de lo que caiga bueno este yo creo que bueno se van a ir acostumbrando viendo nosotros ahorita por el momento por el momento porque por ahí este por ahí vieron en un ambiguo que no hay la llegó entonces pues no se pone pilas de venir a grabar con nosotros no sé qué le pasa no hay la pero viendo nosotros aquí andamos siempre compartiendo con ustedes esperemos que no los aburramos este y que siempre lo apoyen ahí en vez de que que vean nuestros vídeos necesitamos ahí que los den esa manito que compartan en esos vídeos de nuestro canal así es va chino más y más va ella caminaba bastante va y mire caminito para dónde vas dime para dónde vas y aquí y aquí como dice caminito dónde me trajiste me trajiste sal a la orilla del mar a no hay mar aquí va de así pues arbolito arbolito de mi agua ese es el mi agua hay porque le fueron mis aguas de palo como es más agua o mis agua mis aguas es chino me acuerdo aquí cuando éste me mandaban a traer este leña hasta acá y me tiraba este en mi bicicletilla y en mi peruanita me tiraba que hace como unas tres horas para venir hasta acá a traer leña es que como en ese tiempo de arriba estaba prohibido sacar leña y por eso no le daban chance de sacar tercios de leña a uno entonces me decían mirá echete la misión anda a traer leña mejor a la mangleras porque allá no dicen nada pero hoy sigue hoy aquí regañan hoy ya hoy arriba porque nosotros nos regañan podemos buscar leñitas secas y como estas que vuelan va y hasta se quita y cambio de hoy aquí dicen que ni así lo dejan sacar a uno dicen pues a ver va tan cierto será chino no se sabe chino mire pues que le dicen los suscriptores pues que les va a mostrar todo este día que les va ahí este va dígale qué es lo que va a ser este día este día lo hemos venido pues por acá a disfrutar un poco de estos grandes calores que hay que los han estado este atacando sacudiendo ya terremoto no precisa acudiendo lo mismo es pues por eso mire trayecta y está trayecta en la playa aquí en la entrada yo sé que algunos de los que están en tierra lejana en diferentes partes del mundo en diferentes países va de de todo el mundo pues se va a acordar acá en la entrada de lo que es del site pues saludito cada uno de ustedes que pasó por estas calles están en tierras lejanas por allá saludito especialmente esperemos que no se olviden de su tierra natal el salvador mire aquí en la entrada de allí por donde se ven el caminito que ya se ve perdido ya de rumbo casi casi lo haría para entrar a lo que es a la playa y acá pues acá también me mira yo creo que bastantes se acuerdan cuando venían acá para la semana santa les decían allá por esta que el este ranchito bueno si quieren entrar con vehículos pues son tres pesos que van a pagar si no pues naila es naila naila de pasteles y a ley tiene que uno sacarse los tres pesitos nosotros con lo que hicimos para los venimos a pie de allí para acá no pues sí porque si pasábamos una bicicleta cada uno eran tres pesos estrellita tres pesos marielena tres pesos yo tres pesos el chino y tres pesos se hacía mucho bueno entonces muchachones vamos a démosle rumbo pues vamos a acabar de llegar y como la canción vamos para la playa canten la prueba como lo cantando la que ya la puede esperarse vamos a iniciar así fue va a ir caminando y cantando la contar uno dos tres ya sean vueltas para adelante vamos para la playa con todo todo el mar que vive viendo tu cintura le pongo el que era me hizo esta dura me gusta le estoy con el sol cara ahí anda chichorro 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 pero duro canten duro y ahora pues no pero el poquito que después de cantarlo con como dice el dicho con todo el pulmón va entonces la vaca otra vez o como va podemos le con todo el pulmón pues cuando va a sentir un café apenas me desperté tu amigas te veré por ti queda todo lo encontré tu mano en mi mano seré todo es que cuando vamos juntos no es que porque es vamos a la playa acúrate el alma cierra la pantalla abre la medalla todo lo encontré si llena tu cintura tu me compote la luna me gusta le estoy con esto nada aliento bueno pues entonces saludito a cada uno y ustedes bendiciones a cada uno que estuvo por allí pendiente de nuestro nuestro video hasta el final saludito especialmente pues por allí los invitamos a que siempre no se les olvide dejar ese bonito like así es así es si no está suscrito siempre lo invitamos a que se suscriba por allí que apuche esa campanita para que sea el primero de las notificaciones y ver el el video así es bueno entonces saluditos ahí por ahí al muchacho alegre al solterito a la niña blanquita a Carlos Turcio a la niña blanquita a la niña blanquita y también el amigo Carlos Turcio ya dijimos pa también este al amigo Carlos Lora José Jairo también saluditos José Jairo por allí al Tico también saludos y también por allí a la Giovanna Fares a la niña blanquita así es y también al primo el primo el amigo de José Jairo al dominicano saludos saludos seguidores de Jesús también saluditos y a cada uno de ustedes que los ven en diferentes partes del mundo así es así los vamos despidiendo con ese bonito video saludos saluditos también para Juan González y a niña Adela González bendiciones nos veremos hasta el próximo video ya continuamos no se pierdan el próximo video chau 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 Gracias.